Pero bien, 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 bien. ¿Y charlaron durante la obra? O sea, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Te vio? ¿Qué pasó? ¿Qué te recibió? Vamos a recrearlo acá. Hay una cosa medio protocolar. A ver, yo también medio raro, chicos. Nunca fui a un palco presidencial. Había otras personas allegadas a él que yo no conocía. Bueno, yo tranqui, ¿viste? Prudente. Tranqui, prudente. Después había un interludio y ahí sí se prepara algo para comer, ¿viste? Hay algo para tomar. Y ahí charlaron. Sí, bueno, había más gente. Entonces la charla venía por temas más inherentes a su grupo que a mí. Yo, de mí no hablé nada. Es indudable que el presente en vos está interesado de forma romántica, afectiva, se quiere vincular. ¿Vos le darías una oportunidad en ese sentido? ¿Estás abierta a enamorarte? ¿Es un hombre que lo ves y te parece interesante? Sí, siempre dije que me parece un hombre interesante. Siempre dije, ahora, esperá, paso a paso. Paso a paso si hubiera otra salida, otra invitación, otra... ¿Qué te gustaría? La próxima salida. No, es que no pensé nada. ¿Qué ideas? Propone vos, que la próxima sea tuya y no de... ¿Por qué no fueron a cenar ayer después del teatro? Y, pero, a ver, él va y viene con todo un operativo de motos, de... Bueno, y van con el operativo. Más rápido, llega más rápido. El operativo es como un montón, ¿eh? Ustedes vieron lo que es el operativo para trasladar a un presidente de la Nación. Había un montón de camionetas... No, es tremendo. No, no, no. Es que no hay chance para esas cosas. No hay chance para eso. Claro. Recién dijiste que no hubo beso. ¿A vos te hubiese gustado que él hubiese avanzado? No, 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 no. Chicos, paso a paso. Hoy, en incomodamos a la conductora en vivo. No perdamos la elegancia. No perdamos la elegancia. Paso a paso todo. Fue bueno. Era el Colón también. Hay un ámbito que también te lleva, ¿no? Qué limitado está, estoy pensando, una persona de poder, un presidente, para salir. Porque digo, no es que pueden ir a comer, no son sanguí de milanesa a la costanera. Acá, ¿qué va a ser ahora? Pero digo, ¿qué te gustaría? Claro, no pueden ir a comer ese sanguchazo. ¿Qué te gustaría? No sé, ¿ir al cine? ¿Ir a bailar? Bueno, el cine tienen que cerrar, el cine. Claro. Claro, es que todo lo tenés que cerrar. Es apabullante, ¿no? Cuando ves tanta gente que os saluda. ¿Qué te pasa a vos? No, ayer fue una ovación. El Colón fue... Qué hermoso. Eso realmente para destacar. Fue una ovación, aplausos. Yo no entré al palco con él. Yo me quedé afuera del palco para... Bueno, porque me pareció que correspondía que él fuera a vincularse, a saludar, no sé, o llegar al palco y escuchaba los aplausos y yo no intervine ahí, no me metí. Me parecía que no correspondía. Cuando fue el momento, sí entré al palco. Pero la verdad que una ovación, aplausos y cosas muy lindos. La verdad que muy lindos. Te hago una pregunta indiscreta, ¿no? ¿A qué huele el presidente de la nación? ¿Tiene algún olor especial? ¿Un perfume? ¿A qué huele? ¿A perros? ¿A qué? No. No, a conas. A conas. ¿Y te gustan los perros? Sí, me gustan, me gustan, me gustan, me encantan. Digo, para la convivencia, ¿no? Porque el día de mañana hay que convivir con los perros. Hay que convivir con los perros. Bueno, ya chicos están yendo al futuro, al futurísimo. Es que yo los re veo, te juro. ¿Ah, sí? Sí, de novios, me encanta. Una primera dama tan linda, tan... Nuestra Yusha Argentina, ¿o no? Me encanta, de verdad. ¿Les gusta? ¡Aplausos a la nueva primera dama! ¡Qué lindo! Pero no le respondiste a Lola. Bueno, no, a qué huele. Me quedé pensando. Me parece que es una persona que no usa perfume. ¿Ah, no? Yo creo que no usa perfume porque es cierto que a veces vos te acercás a alguien y sentís el aroma a perfume. Me parece que entonces no usa. Pero bueno, chicos, no me pregunten cosas. ¿Ya estás hablando de esto con tu hija, con tus amigas, con tu... ¿Hablan? No. No, mirá, mis amigas... No te escribo nada. Escúchame, mis amigas ni sabían, ni sabían que yo iba a ayer a la ópera. Pero después se habrán mandado mensajes. Sí, pero te he explotado. Tenemos que ver eso. Tenemos que ver eso. El teléfono. Ahora es vivo. Leemos la pata hacia los whatsapps. Hubo un mensajito por parte de Javier para preguntarte si llegaste bien, cómo la habías pasado. Tuvimos mensaje para agradecernos el buen momento pasado y agradecer, sí, 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 sí. ¿No te dijo, Yuyito, te llevo a tu casa? No, eso no, 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 es que no se puede. No, es imposible. Bueno, alguno de los 10 autos que le alcanzan...